Muy buenas digitales y bienvenidos al videoblog de la informática corporativa. Hoy os traigo un script minimalista para hacer despliegue continuo con Depops, siguiendo la filosofía GitOps además. ¿Qué os parece? Muchos de vosotros me habéis dicho estos días que hemos hecho en el canal despliegues con ArgoCD, con GitLab CICD y con Nexus y con muchas otras herramientas y claro, no todos los proyectos tienen toda esta infraestructura. Hay proyectos que son pues un poquito más sencillos y no disponemos de esta infraestructura. Incluso muchos de vosotros me decís a veces que queréis probarlo en local. Bueno, pues con este script minimalista resolveremos todo esto. Podremos usarlo en proyectos un poquito más pequeños, podremos usarlo en local, podréis decir que trabajáis con GitOps además, ¿qué más queréis? Pero es que este script tiene muchas ventajas, no solamente el hecho de trabajar con menos infraestructura. Por ejemplo, a nivel de seguridad nos permite tener todos los passwords y todas las credenciales y este tipo de cosas que son sensibles en el propio script, en lugar de tenerlo desperdigado, por ejemplo, en GitLab CICD, que luego lo ven todos los desarrolladores de la empresa y no es para nada seguro. Con lo cual, ahí ganamos. Este script es fácilmente adaptable para poder desplegar todo tipo de proyectos. Desarrollos de software de gestión, machine learning o lo que nos dé la gana. Además, es totalmente compatible con utilizar luego otras herramientas que, por cierto, también hemos usado en este canal. Por ejemplo, Apache Airflow, que lo usamos en su día y podemos hacer que este script lea de un repositorio GitHub y llame a un pipeline con Airflow. Así que no tenéis excusa. Así que mirad, vamos a la pantalla y os explico lo que vamos a hacer. Mirad, aquí en la pantalla, como siempre, mi blog, donde tenéis cantidad de artículos de cada vídeo que hago, normalmente hago un artículo. Con lo cual, lo tenéis bien escrito, con comentarios, el código para poder hacer copypaste del blog y no tenerlo que estar copiando de la pantalla, etcétera, etcétera. Que algunos me decís, oye, es que no se ve bien en el vídeo si lo veo en un móvil. Pues mírate el artículo del blog. Este es el pipeline de despliegue que vamos a configurar hoy. Donde un desarrollador, o simularemos que estamos desarrollando algo, hará un commit. Un commit en un repositorio Git, que en este caso estará en GitHub, que es totalmente gratis y asequible para cualquiera de vosotros. Os podéis crear ahí una cuenta y montáis a un repositorio con vuestro proyecto. Aquí es donde crearemos un script. Este script que os traigo y que es súper sencillo y fácilmente adaptable para cualquier situación. Lo que hará será que estará escuchando, hará escucha activa, cada 5 segundos, cada 10 segundos. Estará escuchando el GitHub a ver si hay un commit nuevo. Cuando encuentre un commit nuevo, lo que hará será un despliegue directamente en Kubernetes. Y lo vamos a desplegar en un minikube. Aunque también es fácilmente adaptable para que lo podáis desplegar en un docker o vía SSH en cualquier tipo de infraestructura que tengáis o como queráis. Por ser minimalista no es malo, ¿vale? Es más, el hecho de que ser minimalista tiene muchísimas ventajas. Aparte de todo lo que os he contado, porque es compatible con el green coding. ¿Sabéis lo que es el green coding, por cierto? Os lo explico. El green coding es esta filosofía nueva que está apareciendo ahora para concienciar a todos los técnicos, desarrolladores, github, etcétera, de que lo que nosotros hacemos tiene consecuencias para la huella de carbono. ¿Vale? Que muchos de nosotros nos creemos que lo que nosotros hacemos no contaminamos. Y sí contaminamos. Cuando estamos usando 8 servidores en lugar de 3, estamos contaminando. Cuando tenemos scripts que están procesando más de la cuenta, estamos contaminando. ¿Vale? Si queréis, buscad por internet green coding y veréis que muchas empresas se están ya empezando a concienciar de la importancia de que el software también contamina. Bueno, os lo dejo ahí para que reflexionéis. También es una oportunidad para todos los que estáis empezando. ¿De acuerdo? Si os alineáis con el green coding, pues seguramente, como habrá empresas buscando gente que esté alineada con esto, pues es una oportunidad también. Entonces, hemos comentado que haremos un commit a un repositorio de github. ¿Cuál es el repositorio de github? Este de aquí que os presento aquí. El A coronado C, que ese soy yo, barra Python Deployment Script Sample. Donde básicamente tenemos el script. Esto es, ya lo tenéis, publicado esto. Y en este repositorio, aparte del script y un pequeño readme, también tenemos un manifiesto de Kubernetes, que es lo que va a desplegar. Si no estáis familiarizados con los manifiestos de Kubernetes, pues acordaros que tenemos varios vídeos, una lista entera de vídeos sobre Kubernetes, concursos, tutoriales, etcétera, para que os pongáis las pilas. Ya llevan unos años, pero es que son 100% vigentes. Básicamente, lo que hace este manifiesto de Kubernetes es declarar un servicio y, en este caso, un stateful set. ¿Por qué no un deployment en lugar de un stateful set? Pues porque me interesaba por el tema del nombre. Así me simplificaba la vida. Pero aquí puedes desplegar lo que a ti te dé la gana. Y una web con PHP, con Python, con Java, con lo que te dé la gana. Y un pipeline todo lo extenso que quieras. Aquí solamente desplegamos, pero podemos poner test, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si os parece, empezamos. Lo primero que voy a hacer va a ser arrancar el Minikube. Porque lo voy a hacer con Minikube. Pero funciona exactamente con Google Kubernetes Service, con Amazon, que hemos estado haciendo prácticas en este canal con cantidad de Minikube Start. Y esto me va a arrancar el Minikube. Esto va a tardar un poco. De mientras tanto, mientras esto arranca, aprovecho para pediros que, por favor, me pongáis comentarios en el vídeo. De hecho, estoy por esperarme y no continuar hasta que no pongáis 30 comentarios, por lo menos. ¿Por qué? Porque es el gran regalo que le podéis hacer a todo creador de contenidos. Porque si no, resulta que las redes sociales no nos hacen caso si no hay engagement. Si no hay comentarios, sobre todo, si no hay likes y si la gente no comparte. Y es de triste pedir los comentarios. Pero más de triste es generar polémica y para que la gente se cabree y empiece a poner comentarios. Y no quiero amenazar. Pero lo mismo en el próximo vídeo. Empiezo a crear polémica y digo, el lenguaje de programación PIP es una mierda. Venga, va. Vamos a ponernos serios. Mirad. Esto ya terminado. Ya tenemos el Minikube arrancado. Me voy a abrir otra pestaña y me voy a crear una carpeta. Mercadir DevOps Script. De DevOps Script Nano Script.py. Porque lo vamos a hacer en Python, por cierto. Entonces, mi script, ¿cómo va a quedar? Pues fijaros, lo primero que voy a ponerle a mi script es los imports que voy a necesitar, json, subprocess y time. No requerimos ninguna dependencia externa. Es decir, este script tiene toda su funcionalidad sin instalar ninguna dependencia. ¿Qué os parece? A partir de aquí le defino tres variables de configuración. Una es el repo al que vamos a estar haciendo seguimiento. Otra es la rama del report que vamos a estar leyendo. Porque podemos tener varias ramas y solamente quiere desplegar una rama u otra. Y luego le digo que cada cuánto tiempo voy a estar escuchando. En este caso le digo que check intervales cada cinco segundos voy a estar escuchando. Y a partir de aquí lo que voy a hacer va a ser, mirad. Primero ponerme el script aquí. Por cierto, en este vídeo el copy-paste funciona. No sé si os habéis fijado. Entonces, en mi script tengo una variable que es last commit. Para que lo que vamos a hacer va a ser estar haciendo peticiones. Y si el último commit ha cambiado, quiere decir que se tiene que volver a desplegar. Tengo un bucle infinito, que es el bucle principal del script. Y lo que hago es un exec para ejecutar un git, lsremote y hits para que solamente me ponga los hits y el repo al que quiero estar haciendo peticiones. Luego definiré esta función, ¿vale? Esto lo que me hace es sacarme un listado de este report de todos los commits que tiene en cada rama. A partir de aquí, esto como me saca un listado de commits por rama, lo que hago es un split lines para que el resultado me lo divida por líneas. A partir de aquí filtro y le digo en cada línea lo que habrá será un id de commit y la rama. Entonces le digo todos los que acaben, todas las líneas que acaben con la rama que yo quiero, que básicamente es refs barra hits barra y mi rama. Y luego lo que hago es mapearlo para que me deje solamente, para que me haga un split y me separe, ¿vale? Lo que es el id de commit de lo que es la rama. Continuamos y le digo si el último commit no es igual a cadena vacía y además el último commit no es igual al commit actual, es decir, el commit ha cambiado. Saco por pantalla processing new commit y le pongo el commit nuevo que estoy procesando y ejecuto la función process pipeline. Ya tenemos dos funciones que tenemos que crear, el exec y el process pipeline. Y si no, saco por pantalla, no hay ningún commit nuevo, no new commit formed. Finalmente, si el número de commits es superior a cero, le digo que el último commit encontrado es igual al commit actual. Y me espero cinco segundos y volvemos a empezar el bucle. Como veis es súper simple. De momento, mira, no le he puesto que me ponga el número de líneas, pero hay muy poquitas. Y ahora lo que voy a declarar aquí arriba, porque en Python siempre hay que declarar las funciones antes de usarlas. Copy. Paste. Este son las dos funciones estas que os he comentado. La exec, que básicamente lo que hace es ejecutar un comando. Y ya está. Y la función process pipeline, que lo que hace es todo el proceso de despliegue, que en este caso es simulado. Vosotros esto lo adaptáis con vuestro propio proceso de despliegue. En este caso lo que hago es eliminar la carpeta dir1, que es una carpeta que de momento no existe, pero existirá. Y cada vez que hagamos el proceso, pues tiene que sobreescribirla. Hago un git clone de mi repo en la carpeta dir1. Hago un kubectl apply y aplico el manifiesto este que os he enseñado hace un momento, este manifiesto. Me espero 5 segundos para que el manifiesto le dé tiempo a desplegarse bien. Aquí también me lo podría haber currado un poco más y en lugar de esperar 5 segundos, hacer peticiones hasta que estuviera disponible. O poner algún mecanismo que esperara hasta estar disponible. Pero bueno. Y lo que hago después es le copio el script.py, este mismo script, lo copio dentro del pod nginx statefulset 0. Que es el pod este, que no os lo he explicado, que estamos desplegando aquí. Nginx statefulset y luego él le va metiendo un 0, 1, 2, 3 en cada réplica. Trabajo siempre con la réplica 0. Y lo que despliega, por cierto, es un nginx. Aquí lo que vamos a ver es un nginx. Y lo que hago aquí es copiarle mi script dentro de la carpeta del nginx. Y después, ¿qué hago después? Bueno, pues hago una serie de comandos, uno detrás de otro. Esto también se puede hacer un poco más elegante, pero para que se viera claro. Que es en el index.html de mi web, de la web que voy a presentar, le meto primero un date. Para que me ponga la fecha y la hora en que se ha desplegado esto. Tengo dos saltos de línea y luego le meto en el index.html también el código fuente del script para ver qué versión del script tengo desplegada. Y ya está. Así de fácil. Le digo guardar. Le digo salir. Hago un Python 3 script. Aquí no tengo ni virtualen ni nada porque no lo necesito porque no tengo dependencias externas. Le doy al enter y esto, fijaros, no new commit found. A los cinco segundos, otra vez, no new commit found. Y este es el último commit que tiene mi repositorio. Y cada cinco segundos, veis, él está esperando. Ahora lo que tenemos que hacer es comprobar, a ver si esto funciona, ¿no? Una cosa, en mi Kubernetes, kubectl get pods, no tengo nada. Y get services, solamente tengo el servicio de Kubernetes. Lo que hago ahora es, en esta misma carpeta que tengo aquí el script. Como le he llamado el script, por cierto, de pops script. Vale. Voy a hacer un git clone y me voy a clonar el repositorio. El repositorio me lo voy a clonar en SSH para no tener que poner ni usuarios de contraseñas ni historias. Me clonar el repositorio, que es de python de pops. Este es el repositorio y le voy a hacer una pequeña modificación. Nano, en el readadme este de aquí, le voy a quitar el punto. Y simplemente git add asterisco, para decirle que me añada todos los cambios que le he hecho. Git commit con un mensaje. Commit en directo desde YouTube, aunque sea grabado. Perfecto. Y git push para subir los cambios. Le doy al enter. Por cierto, que vosotros no podéis hacer un git push. Tendréis que hacer un fork. Mira, perfecto. Me ha cogido el processing new commit, con lo cual esto tiene que haberme desplegado los cambios. Si me vengo aquí y le digo get pods, veo que tengo el pod este desplegado. Si me vengo aquí y le digo get services, tengo el servicio del nginx desplegado. Si me configuro el port forward, para decirle pegar. Perfecto. Mirad, tengo port forwarding, da el 80-80 del port 80 del pod nginx state full set 0. Vengo aquí, le digo 127, 0, 80-80. Y exacto, perfecto. Mira, me tiene aquí Friday, hoy es viernes, 25 de octubre. No son las 8 y 57, porque aquí tiene la hora cmt y yo estoy en cmt más 2. Aquí son las 10 y 57. Lo tengo aquí arriba, de 2024. Y aquí tengo el código fuente de mi script, que me lo ha subido perfectamente. Desplegado, fácil, sencillo, se puede aplicar con pocos recursos, green coding, sirve para todo, ¿vale? Para get ops, dep ops, machine learning ops y el ops que tú quieras. Tenedlo en cuenta. Tened en cuenta, porque ¿sabéis cómo se pilla a un mal arquitecto de un buen arquitecto? Bueno, los buenos arquitectos siempre intentan simplificar la arquitectura, hacerla más sencilla, más leíble, más fácil. Los malos arquitectos no paran de meterle más cosas a la arquitectura. Que quiero Quarkus, que quiero Argo CD, que quiero Nexus, que quiero Mil historias. Cualquier cosa nueva, cualquier cosa que se requiera, lo arreglan metiendo más cosas. Y aquí, lo único que consigues es, primero, que todo sea muy caro, difícil de mantener, etcétera, etcétera, etcétera. Ya conocemos cómo va todo esto, ¿vale? Así que, nada, aquí os dejo con mis consejos. Muchísimas gracias. Acordaros, eh, de la manita arriba, de comentar si no lo habéis hecho ya, por favor. Y compartid con vuestros amigos de universidad, colegas de trabajo, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias y hasta la próxima.